una información de último minuto tú te acuerdas de jailing la más vira la chamaquita que inventó el baile de 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 la pámpara el baile así que se hizo famosa se buscó unos cuartos muchas entrevistas aclamadas de que tenía su cuarto de que estaba parada que compró un carro y se ha convertido en tendencia muchísimas ocasiones ella expone mucho el fantameo el figureo en estos momentos difíciles ya la información de que ella está detenida en un destacamento de sabana perdida por una fuerte discusión con su madre y hasta un cuchillo le sacó a su mamá o sea oye la falta de respeto de esta muchacha y que supuestamente el carro que ella recientemente había comprado fue fiado que no fue como ella dijo que había dado esos cuartos juntos uno arriba de otro esto se ha convertido en una en una conversación de interés porque hay mucha gente y también ella misma ha queroseado a mucha gente con su arrogancia diciendo que tiene su cuarto que ella fue la que pegó ese baile que por aquí que por allí y mira cómo sale la verdad a la luz en este momento y que falta respeto también de concholes tú faltarle de esa manera a tu mamá incluso sacarle un arma blanca a tu mamá mira la pena luis que muchachos jóvenes que con una foto de ella ya el link ya el link la más viral se llama mira da pena que muchachos jóvenes como esa niña que alcanzan la popularidad a través de las redes sociales y tal vez pueden obtener algún tipo de beneficio a través de esa popularidad pierdan el control de esa manera mira tu padre tu madre bueno en mi caso la madre es padre es cualquiera pero pero la madre es algo sagrado porque tú no puedes maltratar a tu madre de esa manera yo sería mira yo te voy a decir algo el día que yo tome esa acción de yo agredir a mi madre dios debería de 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 mandarme un castigo de que me de un infarto ahí mismo de que yo me que me muera o sea o que aparezca una gente que el fulano usted puso con su mamá o que matelo ahí mismo ella ha sido muy tildada de fantamosa y de bultera porque en un programa de radio ella había aclamado de que ella había comprado su vehículo al cacarazo con todos los cuartos juntos uno arriba de otro y hoy en día sale la información supuestamente de que el carro no es de ella el carro es fiajo y está a nombre de su mamá a la cual ella intentó sacarle supuestamente una arma blanca un cuchillo qué complicado y como dice lápiz consciente en una canción la fama no es para todo el mundo exactamente que ahí es donde digo que estos chicos con con a temprana edad que a lo mejor se desligaron un poco de su madre o se le salieron de la mano a su madre pues ellos tienen acceso a manejar un poco de dinero a manejar un poco de fama pues entonces se les sube lo sumo a la cabeza y creen que son dueños del 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 epicentro que son dueños del mundo dueños del mundo exactamente entonces uno como adolescente yo te voy a decir la verdad yo como adolescente cuando tenía 18 19 años yo creía que yo era el final tú me entiendes entonces cuando no era así ahora que tengo la edad que tengo pues me doy cuenta de que en ese tiempo yo estaba actuando erróneamente me entiendes o sea que yo pensaba que yo era el final que mi mamá me decía mira mi hijo por favor no fume cigarrillo y tal vez yo lo hacía porque yo veía a los otros amigos míos haciéndolo y yo quería montarme en la ola para sentirme bacana mira eso es así